Página 61. Pregunta 1. El precio de una refacción es de 240 pesos. A esta cantidad se debe agregar el 16% de IVA. ¿Cuál es el precio de la refacción con el IVA incluido? Tomamos el precio de 240, le calculamos el 16% multiplicando 240 por .16. Esto es igual a 38.4. Luego se lo sumamos y da un total de 278 pesos. Pregunta 2. ¿Otra refacción cuesta 415.28 con el IVA incluido? ¿Cuál es el precio de la refacción sin el IVA? Aquí no podemos calcular el 16% a la cantidad que nos dan, ya que nos estaría dando una cantidad diferente al precio sin IVA. Tenemos que calcular el 100% del precio, ya que lo que tenemos es el 116%, ya que al 100% del precio original se le ha sumado el 16% del IVA. Podríamos hacerlo con la regla de 3, acomodando los valores así. 415.28 es igual al 116% y el precio original sin IVA, que es una cantidad que no conocemos, es igual al 100%. Tengo que multiplicar 100 por 415.28 entre 116 es igual a 358 para el precio sin IVA. O bien, podemos dividir 415.28 entre 116 es igual a 3.58. Con esto obtenemos el valor de un 1% del producto. Ahora lo multiplicamos por 100 y tendremos el 100% que sería igual a 358 como obtuvimos en la regla de 3. Ahora para comprobar, le calculamos el 16% a esta cantidad, 358 por .16 es igual a 57.28. Lo sumamos a 358 y nos da igual a 415.28. Página 62, tenemos una tabla que revisar para contestar preguntas en la página 63. Inciso A. ¿Qué le conviene más a una mujer embarazada, tomar leche fortificada o sin fortificar? Es leche fortificada. ¿Y por qué? Porque contiene más miligramos de ácido fólico. Inciso B. ¿Cuánta energía proporciona un vaso de leche de 250 mililitros? Son 370 kilocalorías. Dividimos 592 entre 400 es igual a 1.48. Con esto sabemos cuántas kilocalorías son en un mililitro. Ahora lo multiplicamos por 250 mililitros y nos da igual a 370 kilocalorías. Inciso C. ¿Cuál es la cantidad de leche que se recomienda tomar diariamente? Son 400 mililitros. Inciso D. La vitamina C ayuda al sistema inmunológico. ¿Qué tipo de leche es más recomendable para ayudar en el tratamiento de enfermedades infecciosas? Es leche fortificada. Inciso B. ¿Qué significa que la leche esté fortificada? Que algunas cantidades de miligramos son más altas en sus nutrientes. Página 64. Tenemos otra tabla para contestar preguntas de la página 65. Inciso A. ¿Qué tipo de arroz aporta más vitamina B1? Es el integral con 0.41 miligramos. Inciso B. ¿Qué arroz proporciona mayor cantidad de yodo al organismo? Es el refinado con 14 miligramos. Inciso C. ¿Qué tipo de arroz aporta una mayor cantidad de fibra? El integral con 2.22. Inciso D. El complejo B formado por diferentes vitaminas tipo B ayuda al mejor funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cuántos miligramos de este complejo aporta el arroz refinado? Sumamos las cantidades de cada complejo B y tenemos 5.16 miligramos. Inciso E. La deficiencia de potasio en el organismo puede causar debilidad muscular. El cuerpo de una persona mayor de 10 años requiere una cantidad aproximada de 2.000 miligramos al día. ¿Qué tipo de arroz sería preferible que consumiera una persona? Y explica tu respuesta. Sería el integral ya que le aporta 238 miligramos de potasio por cada 100 gramos de arroz. Inciso F. ¿Qué tipo de arroz es preferible comer? Y explica tu respuesta. Es el arroz integral porque tiene más nutrientes, además de que el refinado ha pasado por procesos químicos que le quitan nutrientes. Página 66. Tenemos una tabla que usamos para contestar la página 67. Inciso A. ¿Cuál es la extensión del territorio mexicano? Es 1.964.375 kilómetros cuadrados. Inciso B. ¿Cuál fue el criterio para organizar los datos de la tabla? Fue la superficie total. Inciso C. ¿Qué lugar ocupa México por la extensión de su territorio? Es el 14. Inciso D. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Es la Federación Rusa. Inciso E. ¿Cuántos y cuáles países de América se encuentran entre los más grandes del mundo? Son Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Inciso F. ¿Qué lugar ocupa México entre los países de América con base en su extensión territorial? Es el quinto. Inciso G. Muchas veces se dice que México tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué creen que se diga eso? Es porque se redondea 2 millones por lo cerca que está a esa cantidad. Página 70 la contestamos con base a las tablas de páginas 68 y 69. Inciso A. ¿Cuál es la entidad federativa con mayor extensión territorial? Es Chihuahua. Inciso B. ¿Cuál es la entidad más pequeña? Es el EF. Inciso C. ¿La entidad en que viven qué lugar ocupa de acuerdo con el tamaño de su territorio? En mi caso es Nuevo León con el treceavo lugar. Inciso D. ¿Cuáles son los tres estados más grandes de la República Mexicana? Es Chihuahua, Sonora y Coahuila. Inciso E. ¿Qué entidades tienen menos de 10.000 kilómetros? Son Colima, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y DF. Inciso F. ¿Qué entidad tiene mayor población? Es el Estado de México. Inciso G. ¿Cuál es la entidad con menor número de habitantes? Es Tlaxcala. Inciso H. ¿Qué lugar ocupa su entidad con respecto al número de habitantes? Es el octavo lugar. Inciso I. ¿Qué entidades tienen menos de un millón de habitantes? Son Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala. Inciso J. ¿Consideran que el número de habitantes es proporcional a la extensión territorial de las entidades? No es proporcional. Por ejemplo, el Estado de México es pequeño y es el más habitado. Y Chihuahua, que es el más grande, no tiene tantos habitantes como el DF. Página 72, ejercicio 1. Tenemos un grupo de alumnos y los acomodamos por estaturas, tomando un orden de mayor a menor para responder las preguntas. Inciso A. ¿Quién es el más bajo de estatura? Es Sofía con 1.20. Inciso B. ¿Hay alumnos que miden lo mismo? Sí. ¿Quiénes son? Son Mauricio y Pedro. Inciso C. Teresa no sabe exactamente su estatura, pero al compararse con sus compañeros, se da cuenta que es más alta que Daniel y más baja que Pedro. ¿Cuánto creen que mida? Podría medir 1.45 centímetros. Página 73, hay que identificar dos números naturales y marcar uno entre ellos en cada recta. Quedaría así. Para la recta 1, el 6 va primero, luego el 7 en medio y luego el 8. Para la segunda, no hay número natural entre 4 y 5, solo son decimales. Para las rectas con decimales, la primera tiene 1.2, luego en medio puede ir 1.25 y luego 1.3. La siguiente va 1.23, en medio puede ir 1.235 y luego 1.24. Página 74, preguntas. Inciso A. ¿Cuál es el sucesor de 6? Es el 7. Inciso B. ¿Todos los números naturales tienen sucesor? Sí. ¿Por qué? Porque son infinitos y siempre hay uno luego de otro. Inciso C. ¿Cuál es el sucesor de 1.2? No tiene. Inciso D. ¿Todos los números decimales tienen sucesor? No. ¿Por qué? Porque hay muchos números decimales entre ellos y no hay un único sucesor. Página 75. Completamos la tabla haciendo las multiplicaciones que faltan y queda así. Página 76. Nos preguntan cómo encontramos los números que faltan en la tabla. Esto se puede hacer siguiendo la serie de cada número, sumando el valor inicial tantas veces como se necesite, o multiplicando el número de cada cuadro en fila por el de la columna. Inciso B. ¿Qué características tienen en común todos los números de la fila o columna 2? Que son múltiplos de 2. Inciso C. ¿Con qué cifras terminan los números de la fila o columna del 5? Con 5 y 0. Inciso D. ¿Qué tienen en común los números de la fila del 10? Que terminan en 10 y también son múltiplos de 5. Página 77. Llenamos los cuadros con la información que ya tenemos en la tabla inicial y queda así. Página 78. Seguimos llenando los cuadros con la información de la tabla inicial y queda así. Página 79. Preguntas. Inciso A. Escriban 5 múltiplos de 10 mayores que 100. Pueden ser 110, 120, 130, 140, 150. Inciso B. Escriban 5 múltiplos de 2 mayores que 20. Pueden ser 22, 24, 26, 28, 30. Inciso C. 5 múltiplos de 5 mayores que 50. Pueden ser 55, 60, 65, 70, 75. Inciso D. Escriban 5 múltiplos de 3 mayores que 30. Podemos poner 33, 36, 39, 42 y 45. Más preguntas. Inciso A. ¿El número 48 es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Si multiplicamos 3 por 16, esto nos da 48. Por lo tanto, sí son múltiplos. Inciso B. ¿El número 75 es múltiplo de 5? Sí. ¿Por qué? Si multiplicamos 15 por 5, esto nos da 75. ¿Y el 84? No. ¿Por qué? No hay un número multiplicado por 5 que dé a ese resultado. Inciso C. ¿El número 850 es múltiplo de 10? Sí. ¿Por qué? Si multiplicamos 85 por 10, será igual a 850. Y de 5, sí. ¿Por qué? Si multiplicamos 170 por 5, es igual a 850. Inciso D. ¿El número 204 es múltiplo de 6? Sí. ¿Por qué? Si multiplicamos...